Gracias. Allá hay una consulta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pónica Fernández, soy directora de un jardín infantil de Fundación Integra. Y más que hacerles una pregunta, me genera mucha satisfacción escuchar lo que ustedes hacen en sus colegios y en el liceo. Pero ojalá uno hubiese podido tener esa oportunidad de acceder a aprender más del arte. Porque hoy día el arte significa creatividad y uno tiene como un pensamiento un poco cerrado. Nos cuesta ser un poco más crítico, cuestionar las cosas que se nos presentan. Y me parece genial que existan estas instancias, sobre todo en condiciones más vulnerables. La orquesta del liceo Sara Brown fue una vez a mi jardín. Los niños maravillados con lo que escuchaban, con los instrumentos. Así que felicitarlos por esta iniciativa, por el trabajo que ustedes realizan. Es adverso, muchas veces los recursos materiales no abundan. Pero sin duda para esos niños es una experiencia de vida que va a ser inolvidable. Así que los felicito. Gracias. Aquí la señora Patricia, jefe técnico de la Escuela Padre Alberto Hustado. Yo también quisiera rescatar esta tremenda labor que hacen, no es cierto, las dos mesas que ya pasaron. Y fundamentalmente en esta, donde esa oferta de acercar la cultura a la clase del pueblo, porque eso es a la clase más vulnerable, donde de repente hay más inequidad. Acercar la cultura es ya un tremendo logro, sobre todo pensando en que en nuestro país tenemos dificultades con ese tema. La cultura sigue siendo todavía una mirada de élite. Y pareciera ser que nuestra población, nuestros niños tuvieran que cultivar solamente aquella otra manifestación cultural que es más popular, que está muy ligada a sus raíces, no es cierto. Pero alguien podría decir, pero estos niños, ¿qué entienden de música clásica? Si bien es cierto, siempre hemos dicho que a nuestros apoderados no les podemos pedir que hablen de física cuántica en la esquina, pero sí podemos acercar la cultura a ellos y nosotros lo hemos visto en nuestra escuela, cómo surgió estas orquestas, surgieron de una necesidad social. Eran niños que habían sido, de alguna manera, sacados del sistema, nuestros niños que desertan, niños que estaban expuestos a todo tipo de riesgo en la calle. Y en su momento, el visionario, junto con las otras personas visionarias que fue el director, don Juvenal Enrique, a quien quiero nombrar en este momento con mucha gratitud, mucha admiración, tuvo, no es cierto, la suerte, también Enrique, que también fue un gran apoyo en esto, dijeron, sí, esta es una buena alternativa para la escuela, nosotros podemos rescatar a los niños, por eso a veces que los niños vayan a la escuela, ya es un logro, que estén involucrados en actividades de este tipo y de otro orden, también porque la educación no es solamente alimentar el cerebro, ya, no es solamente cerebro, lo estoy diciendo desde la perspectiva de un docente, no es cerebro, solamente independiente, que nuestras políticas educacionales en este momento quieran convencernos y hacernos creer que los éxitos en educación solamente pasan por un tema de rendimientos en una prueba, que si bien es cierto, es meritorio, porque te da una serie de habilidades instrumentales para desarrollarte en el medio, sin embargo, sigo pensando, sigo pensando que la emoción, que la sensibilidad, que la historia que cada uno tiene, es fundamental para el aprendizaje y la música, el arte, son las herramientas, no es cierto, que abren todas las puertas, los currículum están cada vez achicando más, más los tiempos para el arte visual y para la música, tenemos que jugar con la hora de libre de exposición para dar horas en nuestras escuelas, ya, pero así, así ha sido, y los profesores que tenemos sueños y que creemos que esto es posible, vamos a seguir adelante con estas, con estas iniciativas culturales que tan bien le hacen al espíritu y que tan bien le hacen a nuestro pueblo, eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aporte, a esta mesa, allá, Jimena? Buenas tardes, en realidad es para la Casa Azul, quiero saber qué posibilidad hay real de que ustedes pudieran articular sus horarios de clase con los horarios reales de los colegios, me refiero a la jornada escolar completa, donde la mayoría de los niños y niñas de los colegios salen a las 6 de la tarde, hablo como mamá y como profesora de música, entonces hay interés de alguno de mis alumnos, hay interés de mi hija de participar, pero su jornada escolar no le permite asistir a la Casa Azul del Arte. No es solamente que todos lo sepamos, la idea es que lo solucionemos. En realidad, para responderte, necesitamos el apoyo de corporación, necesitamos un espacio digno, un espacio donde podamos trabajar dignamente, porque el espacio que contamos hoy en día es insuficiente. Ustedes, las personas que conocen nuestra escuela, saben que en la planta baja tenemos una galería con dos salas de exposición y nuestras salas, son cuatro salas ya, donde todas son de uso múltiple. Tenemos grabado, tenemos pintura, tenemos una sala de fotografía, una sala de, entre comillas, música, pero funciona la orquesta, funciona el grupo Surcanoris, que es de música antigua, funciona fotografía blanco y negro, funciona teatro, funciona arte escénica, en fin. No podemos, no contamos primero con el espacio, ya, y tampoco contamos con docentes con exclusividad en Casa Azul, salvo dos o tres, todas las demás personas son contratos por hora, son contratos honorarios. Por lo tanto, en este momento es lo que podemos ofrecer. Quisiéramos ampliarnos, pero en eso estamos. Bien, yo quiero felicitar a cada uno de los integrantes de esta mesa, cada uno con su aporte que muchas veces a pulso está haciendo por surgir con sus niños a través del arte y la cultura. Y junto con ello, yo quisiera despedir esta mesa con un breve y sencillo mensaje en relación a que cada vez que se dan estos acontecimientos, en cada ocasión que nos encontramos para hablar del arte, de las ramas artísticas, de engranar el arte y la cultura en la educación, nos encontramos con una serie de tropiezos. pero debemos pensar en la gotera sobre la roca, siempre, hasta que al final vamos a llegar a nuestro cometido. Muchas gracias. Agradecemos a los panelistas y al moderador. Pedirles que no se retiren de la testera para poder ya continuar y finalizar este seminario con la última exposición de Carolina López, su tema Educación Parvularia, Básica, Media, Superior, Educación Social, Educación No Formal, de qué manera co-ilvanamos una educación creativa sistémica. Yo le pedía a Gonzalo si podíamos hacerla en conjunto, porque la verdad que me provoca mucha emoción escuchar lo que escuché. Creo que el tema de la música es algo que está siendo urgente, integrar ojalá en el currículum obligatorio y ojalá en todos los niveles. Y la verdad que voy a cambiar un poco lo que tenía como guión, porque me encantaría que el rato que queda de mi presentación lo pudiéramos ir discutiendo, hacer una especie de debate. Porque de todo lo que he escuchado, tanto de Párvulos como ahora, me quedo con la sensación de que hay muchas instancias funcionando de un poder increíble y cómo hacer para que se empiecen a vincular más y a retroalimentar. Y mi otra gran pregunta es cómo nos involucramos como docentes con todas estas instancias. Porque desde el lado que yo lo veo, creo que son instancias maravillosas en donde los docentes quedan fuera. O están, igual que ahora, de observadores. Entonces, cómo empezar a gestionar pequeñas experiencias en donde ellos puedan integrarse y puedan ayudarlos y potenciar estas iniciativas. Relacionado con todo lo que es música, yo no sé si mi presentación está ahí, Gonzalo, ¿no? ¿Tú la puedes? Entonces, hay dos o tres instancias que tienen mucho que ver con las orquestas juveniles, con el Teatro Municipal de Santiago. Y es una de las… ¿Dice Diseño Educativo? Ese. ¿Ese? Sí, porfa. No, no, pero… Van a ver el caos. Nos debemos haber quedado como en la 22, yo creo. Busquémosla. Sí, avanza nomás, porfa. Porque les quiero mostrar algo que tiene que ver con la formación continua de profesores, pero está absolutamente relacionado con lo que acabamos de escuchar. Y es cómo provocamos un trabajo colaborativo con las orquestas juveniles, con los teatros municipales, con los directores de orquesta, hasta con los músicos y los docentes. Y cómo los hacemos conversar y trasladamos conceptos que son súper interesantes, como el ritmo, la atmósfera, la intensidad y muchos otros, en el espacio de aula. Y cómo empezar a modificar ciertos conceptos que los profesores los tenemos bastante obsoletos a través del aprendizaje musical. Sí, por ahí viene. Tuvimos la suerte de armar una experiencia de capacitación docente en alianza con el Teatro Municipal de Santiago, que se llamó Ensambles Educativos. Y esa experiencia se ha... Esta, esta. Ensambles Educativos invitó al Teatro Municipal de Santiago. Tratamos de activar a un par de directores de orquesta, que la verdad que no nos costó motivarlo, porque esto de la educación como que no les motivó mucho. Pero cuento corto, el Teatro Municipal nos abrió sus puertas y empezamos a trabajar temas musicales, del proceso musical, con profesores de todas las áreas. Y cómo se entendía en la música, se aplicaba en la música y cómo podían los profesores trasladarlo a su espacio y poder potenciarlo. ¿Me puedes avanzar la lámina, por favor? Ensambles Educativos hablaba de cómo las múltiples inteligencias podían ser potenciadas a través de la música. Cómo podíamos lograr procesos de aprendizaje en multimodos. Y cómo el tema auditivo, el tema rítmico, de una dinámica pedagógica podría empezar a variar si yo como docente estaba consciente de mi ritmo. De cómo ocupaba mi voz, de cómo subía o bajaba la tonalidad de voz, de cómo me movía, de cómo hacía quiebres pedagógicos, o el pulso era siempre continuo. Entonces, habían elementos que yo podía tomar prestado y podía trabajarlos desde un músico, que era el que tenía el conocimiento, a nosotros que estábamos del otro lado. ¿Me la puedes avanzar? Entonces, estuvimos explorando en estos dos conceptos. Uno se llamaba cambio de ritmo para una pedagogía integrada y que tenía que ver con empezar a romper esta cosa media plana y empezar a trabajar muchos ritmos en paralelo o empezar a integrar distintos ritmos. Y cómo yo podía ir evolucionando y que esta partitura empezara a tomar otros tintes y empezar a mezclarse los distintos chicos trabajando en simultáneo y así como los profes empezaran a cruzarse. O sea, era en el fondo simbólicamente ver al profesor como un director o como un compositor educativo. Hicimos toda esta clase de juegos, ¿no? Cómo el modelo convencional podía trabajarse desde la estructura musical, que era exposición, desarrollo, reexposición. Después la comparamos con la metodología proyecto, con la estructura teatral. Hicimos unas combinaciones bastante interesantes probando cómo el ritmo pedagógico podía variar. Entonces, yo tengo varias preguntas porque la verdad que hasta el día de hoy nunca he logrado trabajar de la mano con un director. ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué no hemos podido? ¿Por qué no han estado la...? ¿Qué opinan de esta intervención vuestra en este espacio educativo y cómo se podrían generar posibles cruces en donde se le dieran más herramientas a los docentes? Desde la experiencia de ustedes, que es maravillosa. Gracias. 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 Bueno, yo creo que la primera sensación que empaticé, digamos, aquí en la mesa es justamente ese, que varios segundos de silencio al momento de reflexionar sobre lo que usted está planteando, es decir, cómo trabajamos con los distintos colegas de esta parte, porque no existe, o por lo menos es muy escaso. Y se me vienen a la mente primeras imágenes, ¿cierto? O primeros sonidos para que nos encaucemos en esto de la música, que como usted bien dice, existe un desconocimiento. Pero no existe un desconocimiento peyorativo, ¿cierto?, de una ignorancia peyorativa al momento de hacer música, sino que esto viene de una formación inicial, tanto de las personas que no hacen música, tanto para las personas que hacemos música. En mi caso personal, no recuerdo, no recuerdo que en algún momento en mi preparación profesional se me haya enseñado una técnica, una, no sé, alguna estrategia como para yo interactuar metodológicamente con mis colegas. Entonces, debe existir, y seguramente hay buenos ejemplos de eso, pero yo en este momento no se me viene nada a la cabeza como para mencionarlo. Entonces, yo creo que por ahí parte un poquito, yo creo que es la formación inicial, en la formación en este caso como profesores de música, después que podría hablar como director, que existe un desconocimiento, que existe ahí una laguna que me da la impresión que la tenemos que trabajar desde ahí. ¿Puedo? Bueno, ante esta reflexión de cómo acercar a los docentes al trabajo que se realiza, ¿cierto?, en cada institución. Yo creo que hay muchas formas de poder hacerlo. Personalmente, yo también soy docente, también trabajo haciendo clases, y quizás estoy en una situación privilegiada, en el lugar donde estoy, porque trabajo con alumnos, pero son personas que tienen un interés ya de antemano hacia lo que quieren aprender. Y eso yo creo que es el motor principal que debemos tener todos, no solamente como alumnos, ni como profesores, ni darnos un cargo o una profesión, sino es el interés como ser humano de querer vivenciar algo. Y ese vivenciar se aprende, primero por nuestros padres quizás, o nuestros profesores, nuestros primeros acercamientos en el colegio hacia lo que pudiera ser una experiencia artística. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancianos, porque también tenemos alumnos con harta edad, lo que yo he rescatado de trabajar en Casa Azul del Arte es que ellos son felices haciendo lo que hacen. Más que ir a aprender quizás una técnica, una danza, un contenido, ellos se sienten felices con lo que hacen. Yo soy feliz pintando, yo soy feliz viniendo acá, soy feliz haciendo esto. Y esa vivencia, yo creo que es lo que nosotros queremos transmitir. Ahora, ¿qué pasa con las formalidades? Nosotros tenemos bastante interés siempre de llegar a todos los públicos. Y tanto educadoras como profesores básicos, profesores medios, siempre hemos generado instancias de encuentro, hemos generado proyectos, hemos generado muchas actividades que se interrelacionan con lo que nosotros hacemos. Las convocatorias son abiertas. Hay invitaciones personales, hay cosas que se han podido hacer, otras no, pero también siempre topamos en el hecho de que, claro, todos trabajamos en nuestra profesión. Y si queremos participar de algo, claro, tenemos que pedir permiso. Hasta yo, cierto que trabajo ocho horas diarias, muchas de las actividades que yo quisiera realizar también, cierto, están fuera de lo que es quizás mi trabajo, como espectador me refiero. Pero yo creo que hay que convencer en cierta forma que el compromiso parte por cada uno. Que si yo tengo tiempo y puedo un fin de semana venir a ver la exposición acá, al segundo piso, que siempre está abierto, día domingo, yo he venido y no hay nadie. Casa Azul está abierta hasta las ocho de la tarde, los ensayos de los elencos funcionan hasta las doce de la noche. Donde hay un compromiso de los alumnos, de los apoderados, y que eso yo creo que es lo que hace válido las acciones. Partir por ese compromiso. Entonces, si cada uno realmente disfruta lo que hace y le gusta lo que hace, yo creo que va a poner mayor interés y va a luchar por eso. Que si no me dieron permiso en mi trabajo para asistir a este seminario, tendré que pelear y decir, y hacer validar mi posición. Como anécdota, tengo una colega que no pudo asistir porque no le dieron permiso para venir hoy día. Entonces, son pequeñas cosas que, a lo mejor, claro, siempre nos encontramos con dificultades. Pero las dificultades van a surgir. Una muy sencilla, otras más complejas, otras más todavía. Pero, yo insisto, o sea, yo creo que para mí, como persona, también como docente, el hecho de poder dar ciertas herramientas a mis alumnos, puede ser que ellos puedan construir muchas cosas. Pero aparte de eso, hacerles sentir que yo amo lo que hago, es mucho más valioso. Eso quería decir. Muchas gracias. ¿Querés ir más? Entiendo que tenemos que ir cerrando, pero me encantaría escucharlo a ustedes. Sí. Hola, soy Juanita Álvarez, soy educadora de párvulo, hace muchos años. Y la verdad es que muy contenta de haber podido asistir a este seminario. Creo que el tema es muy interesante y es muy transversal. quería dirigirme especialmente al profesor del liceo, que en realidad, creo que, con respecto a la pregunta que hizo la oradora, creo que sin querer, tú has impactado en tus compañeros, en los docentes del liceo, porque tú señalaste también de que los alumnos mejoraron su asistencia, mejoraron también en sus notas. Y yo creo que, de alguna manera, ellos han sentido eso, pero también no lo han manifestado, a lo mejor no han tenido la instancia, a lo mejor no se ha dado el momento como para manifestarlo. Pero yo creo que ahí, tú has dado un tremendo paso con respecto a responder la pregunta que hizo la oradora. y tal vez hay que dar un paso adelante, digamos, un paso siguiente que sería a lo mejor rescatar cuál es su opinión respecto a cómo ven tu trabajo, cómo les ha favorecido a ellos el hecho de que hayas tenido tanto resultado en tu trabajo, de que los niños hayan respondido tan bien, de que los jóvenes ya no sean los jóvenes que tú tuviste al principio. Me parece que has logrado un impacto importante y ahora habría que pasar a otra etapa, ¿cierto?, a recoger esa información y a ver cuál sería o qué te sugieren ellos o cómo se van a involucrar ellos a lo mejor y uniendo un poco a lo que decía la colega recién es cómo hacer para que esta música también se impregne del trabajo diario que hacen todos los docentes en sus distintas áreas, cómo hacer de que esa felicidad de hacer lo que a uno le gusta también se transmita a diario, digamos, porque el trabajo, digamos, está siendo como bastante pesado y se vuelve finalmente una carga, pero si lo hacemos con alegría, lo hacemos con entusiasmo, con música, como estábamos hablando recién, yo creo que sería mucho más impactante. Así que quería, bueno, reiterar las felicitaciones por tu trabajo también en un ambiente que tampoco, que sé que no ha sido muy fácil. me gustaría agregar una cosa, yo tengo la experiencia de trabajar en las tres entidades, el consejo, para el consejo de la cultura en un programa, para Casa Azul y además para la corporación en un colegio, entonces, me pasa que yo lo veo como algo positivo y creo que para esos lugares que yo trabaje, en estos tres lugares debería ser algo que sirva para unir más que segregar el hecho de tener que, en el caso de participar en cosas que tienen que ver con corporación o que tienen que ver con Casa Azul, poderlos integrar. Para mí es positivo poder conocer las tres entidades y poder trabajar en los tres y saber que funcionan de manera diferente, pero aún así, creo, tengo la convicción de que se pueden integrar de todas maneras, a pesar de que uno trabaja en los programas que tienen completamente cosas diferentes, yo en Casa Azul hago clases a niños que deciden, toman la decisión de ir a tomar mi clase, de querer aprender alguna disciplina artística, en el caso de la incorporación yo trabajo para el AISEP, por ende, ellos tienen que tomar mi clase, si bien es un taller, es obligatorio, y por otro lado, en mi experiencia que tengo con los niños, con Kinder, con la Escuela Arturo Prat, también es parte del aula, entonces, todas las experiencias son diferentes, pero para mí, que yo tengo el privilegio de poder trabajar en las tres, creo que si existe la capacidad de trabajar en sinergia, en el momento en que uno puede encontrar el punto en comunicarse, y no encontrar en el fondo el tema de los problemas de estar en diferentes lados, sino de decir que es algo positivo, que es un privilegio poder decir, ok, yo puedo enfrentarme de tal forma a las diferentes oportunidades en el fondo que tengo en este momento para trabajar. Eso. ¿Puedo agregar algo? Yo creo que lo importante es que los directivos de cada establecimiento entiendan que tenemos que trabajar en redes, que tenemos que trabajar apoyándonos y no coartar las posibilidades a los docentes para que asistan. Por ejemplo, nosotros tenemos una tertulia una vez al mes de carácter, digamos, artístico, generalmente, donde hacemos una convocatoria abierta a la comunidad, a todos los colegios, y podemos contar con diez personas cada viernes. entonces, tenemos los conciertos itinerantes, tenemos miles de actividades, pero prácticamente hay que obligar a la gente a asistir. Acá no veo muchos directores de colegios en un tema tan interesante como es la educación artística. Queremos que la educación artística esté inserta en el currículum. Ahora hay dos, tres horas, pero ¿qué reconocimiento hay de las escuelas artísticas? Tenemos que trabajar con alumnos externos, tenemos una serie de dificultades. Acá no hay directores de establecimientos, hay más educadoras, ¿cierto? De la Junji, de Integra, pero de los establecimientos de la corporación yo no veo ningún director, creo. Entonces, pienso a… Perdón, no de la Jardín de Cice. Bueno, me alegro que estén acá. Entonces, nosotros tenemos instancia con los jardines de la Junji, con los jardines infantiles en general, también de la corporación, pero prácticamente la asistencia es obligatoria. Entonces, así no podemos avanzar cuando nos encontramos con estas trabas, cuando no le dan permiso a una colega para que venga porque si no le descuentan todo el día. Absurdo. Eso quería agregar. Quisiera aportar muy breve. Una instancia en que se puede dar creo algo tan simple en esta sociedad tan agobiada y que están los niños tan llenos de todas las asignaturas que les competen. No obstante, me gustaría tener esta interrelación con los colegas de la otra asignatura. por ejemplo, involucrar cinco o diez minutos de escuchar música de cualquier tipo y que tras una vez escuchar y aprender a valorar el silencio y a través de ello interpretar qué siente ese chico o esa niña con tanta dificultad sobre todo en los colegios que trabajaban en un colegio vulnerable. ¿Qué quieren expresar? Les aseguro que nos encontraríamos con muchas sorpresas. Se lo aseguro. El chico a través de escuchando música se desplaya. Yo viví una experiencia en Santiago y caray, cuán grande fue para mí haber aprendido de cinco o diez minutos. Yo les llamaría que una manera de interrelacionarse con los otros colegas es eso. Los entiendo, sí, que tienen que cumplir con metas de currículo en castellano, historia, lenguaje, etc. Muchas gracias. Hay algo que está pendiente y que no quiero dejar de citarlo. Denante, Carlos, ¿no? Preguntó por la evidencia. Sí, ¿no es cierto? Yo creo no equivocarme en cómo te interpreté, pero defiendo tu pregunta. Tiene que ver desde mi lectura con cómo todas estas maravillas que hemos escuchado y que de verdad que son así, pero experiencias muy significativas, las voy registrando, sistematizando, evaluando y publicando. ¿Sí? Ya. Porque creo que como también Carlos me preguntó hace un rato cómo usted logra generar proyectos o lograr financiamiento, cómo luchamos contra este sistema y esta estructura que no nos apoya. Bueno, creo que una de las respuestas es ir con evidencia. O sea, si yo hago todas estas experiencias maravillosas y no tengo un registro, una investigación, aunque sea muy chica, con un grupo no muy grande, pero donde yo registro todo el proceso y logro decir, ¿sabes qué? De tantos chicos esto me subió la asistencia, esto me bajó el bullying, esto me subió y voy con eso, esa publicación o ese registro a la municipalidad, al ministerio, les doy firmado que les van a abrir la puerta a hacer nuevos proyectos porque lo he vivido en carne propia. Entonces, aunque uno, porque yo también entiendo que es súper difícil evaluar, yo no quiero evaluar, pero sí sistematizar. uno de los logros que tuvimos de cómo se logró que el Consejo de la Cultura entrara al Mineduc y se lograra hacer acción a párvulo fue eso, se sistematizó, ocupa, acciona, se lograron resultados concretos, números y con esos números nos sentamos a conversar con el Mineduc y ahí el Mineduc dijo, ok, entre acción a párvulo. Entonces, de verdad que creo que hay que poner ojo de que no nos olvidemos de sistematizar. Eso. Gracias. Sí, no, pero eso es lo que tenemos que hacer. Quisiera agregar que nosotros tenemos registro de todas nuestras actividades y una evaluación de lo que hacemos a diario y semestralmente. Es más, voy a aprovechar esta asamblea para darles a conocer si el Consejo de la Cultura me lo permite. Contarles que tal vez acá en la región o en la ciudad no se sepa, pero hemos sido seleccionados como una de las 12 prácticas educativas en educación artística relevantes en el país, lo cual no es menor y nos tiene muy contentos, muy llenos de orgullo. yo acabo de llegar el domingo de un encuentro de directores de escuelas artísticas y digamos, se dio a conocer esta información, se nos entregó un libro que contiene digamos, nuestra experiencia, por lo tanto, es un motivo de felicidad para la comuna, no para nosotros, pero, de todas maneras para nosotros, pero sí para nuestra comuna que seamos distinguidos a nivel nacional por lo que estamos haciendo muy precariamente, modestamente, creo que nos debe poner contentos a todos. Eso quería agregar. Gracias. Bien, agradecer a todos su asistencia, de esta manera damos por finalizado el Seminario Regional Rol de la Educación Artística en el Desarrollo Humano. Agradecemos a todos su asistencia y participación, esperamos que puedan replicar en sus lugares de trabajo estas metodologías y contenidos vistos. Que tengan todos muy buenas tardes. Les recuerdo que están disponibles para todos ustedes invitaciones para asistir a la ceremonia de aniversario del Instituto Antártico Chileno con dos obras musicales inspiradas en el continente blanco y se va a dar en el Teatro Municipal el martes 10 de septiembre a las 18.30 horas. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Quería agregar algo con respecto a las obras musicales que se van a presentar el próximo martes a las seis y media de la tarde en el Teatro Municipal. Son de dos destacadísimos músicos regionales. Primero es Tito Bontes y su equipo de trabajo, él es director del Conservatorio y segundo es Lluvia Ácida con Rafael Cheuquelaf y sus socios. Los invito a apoyar el arte regional porque son creaciones de alto nivel que han sido ya escuchadas y valoradas en todo Chile incluso en el extranjero. Entonces, qué mejor también que invitarlos a todos ustedes a presenciar esas creaciones que van a ellos a estrenar ese día. Gracias. 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 Pero en fin.